Entonces, Sadhguru, ¿qué pasa cuando la gente dice que hemos sido creados por Dios? Mira, obviamente no te has creado a ti mismo. Eso es seguro. Nuestras ideas de Dios pueden variar de una cultura a otra. Diferentes personas en todo el mundo tienen diferentes ideas sobre Él, diferentes creencias sobre Él. Pero la razón por la que llegamos a esta idea es esta. Todos salimos del vientre de nuestra madre. ¿Y ves cómo un niño recién nacido está mirando? Está preguntando, ¿quién, qué? ¿Qué demonios es todo esto? Tanta creación. ¿Ves signos de interrogación en sus ojos? ¿Qué, qué, qué, qué? Demasiado. ¿Quién hizo todo esto? Obviamente, primero mira a su madre. Bueno, la madre te dio a luz, pero no puede dar a luz al planeta. Luego miras a tu padre. Bueno, obviamente Él no puede hacer todo esto. Luego miraste a todos los demás adultos a tu alrededor. Nadie parece ser capaz de hacer todo esto. Entonces, siendo seres humanos, decimos, hay un gran ser humano sentado ahí arriba. Él hace todo esto. Lo siento, damas, Él es un hombre. Porque somos humanos. Pensamos que un gran humano está ahí arriba. Pero es un hecho, que nosotros no creamos esto. ¿No es así? Ni esto, ni esto. Nosotros no creamos esto, nos entrometimos con ello. Nos entrometimos con ello, nos enredamos con ello, pero no lo creamos, eso es seguro. Así que, necesitamos una explicación. Esta es la opción que tienes. ¿Necesitas una explicación o estás dispuesto a explorar? Si exploras, llegarás a un tipo de situación dentro de ti. Si llegas a estar de acuerdo con alguna explicación que te da alguien, la única opción es creerla o no creerla. Si la crees, te volverás confiado. No traerá nada de claridad, te dará confianza. Si no la crees, estarás confundido. Si estás alegremente confundido, es maravilloso. Pero, la mayoría de la gente no sabe cómo manejar su confusión alegremente. Cuando se confunden, se vuelven desdichados. Pero, lo más maravilloso de la inteligencia humana es reconocer que no sabes lo que no sabes. Todo lo que no sabes, lo crees. Este es un problema grave. Nos hemos hecho cosas terribles los unos a los otros. Simplemente porque yo creo esto, tú crees aquello. Y seguimos haciéndolo, incluso ahora, ¿no es así? En todo el mundo. Porque yo creo una cosa y tú crees otra. Ahora, si te dejo vivir, mi creencia sufrirá. Lo mejor es que estés muerto. Sí. Como, tú crees que una cosa es verdad, y yo creo que otra cosa es verdad. Ahora, los dos no podemos vivir en el mismo lugar. Podemos fingir por un tiempo. Cuando se trata de asuntos reales, no podemos estar en el mismo lugar. ¿Por qué es tan difícil? Si realmente tienes una inteligencia que funciona, debes ser capaz de ver que no sabes lo que no sabes. ¿No es así? No es muy humano y maravilloso ver lo que no sé, no lo sé. ¿Cuál es el problema? Si ves que no lo sé, no lo sé, es una inmensa posibilidad. Solo cuando ves no lo sé, la posibilidad de saber se convierte en una realidad. Si ves no lo sé, el anhelo de saber, la búsqueda de saber y la posibilidad de saber se convierte en una realidad viva. Todo lo que no sabes lo crees. Tienes que estar solo entre los de tu tipo. Si estás con otro tipo de personas, o no deberían existir ellos, o no deberías existir tú. Eso es todo a lo que conducirá. Por lo tanto, esto es algo a lo que tenemos que llegar. Porque la inteligencia humana está en su mejor momento, cuando no sabe. Si solo pienso que sé, me volveré estúpido, porque sacaré conclusiones acerca de todo. Si veo que no sé, la inteligencia es plena, ¿no es así? ¿Quieres mantener tu inteligencia funcionando o apagada? ¿La estás reservando para otro lugar? No, quiero saber, porque parece que es así. Muchas personas la reservan para otra parte. No, la necesitas aquí. Si la necesitas aquí, por favor, observa esto y date cuenta. Cuando ves que no lo sé, te vuelves muy consciente, muy atento, muy alerta, ¿es cierto? Cuando piensas, lo sé, haces las cosas más tontas e idiotas, cosas muy burdas, ¿sí o no? Si realmente ves que no lo sé, no peleas con nadie, no tienes ninguna pelea con nadie, ¿verdad? Lo sé, siempre es una pelea. Por eso en la cultura yógica hay un fenómeno. Llamo a esto un fenómeno porque hoy, esta tarde, puede que no entiendas lo que estoy diciendo, pero si inviertes algo de tiempo y energía, lo entenderás. Nos identificamos con nuestra ignorancia, nunca con nuestro conocimiento. Porque no importa cuánto sepas, si has leído las bibliotecas del planeta, aún así lo que sabes es minúsculo en esta existencia, ¿no es así? ¿Hola? Pero tu ignorancia no tiene límites, ¿sí o no? Por lo tanto, si te identificas con tu ignorancia, serás un ser humano sin fronteras, sin límites. Si te identificas con tu conocimiento, te convertirás en un ser humano estreñido. Estreñido significa que ocurre poco a poco. Así es como está sucediendo la vida en este momento. Sucede poco a poco. No sucede de una manera hermosa, sino poco a poco. Tenemos que esforzarnos para encontrar un momento de alegría en alguna parte. Tenemos que hacer muchas cosas para experimentar un momento de éxtasis. Si simplemente quieres vivir aquí, empapado de éxtasis sin nombre en cada célula de tu cuerpo, en cada momento de tu vida, entonces, debes identificarte con tu ignorancia. Debes asumir tu ignorancia. Si asumes tu ignorancia y prestas suficiente atención, si eres ignorante, naturalmente prestas atención, ¿no es así? Si prestas suficiente atención, verás que con todo el conocimiento científico que tenemos, todavía no conocemos un átomo en su totalidad. Sabemos cómo usarlos, sabemos cómo romperlos, sabemos cómo fusionarlos, sabemos cómo hacerlos explotar, pero no sabemos qué demonios son, aún hoy. ¿Sí o no? Así que si prestas suficiente atención, claramente te das cuenta que no sabes nada. Bueno, él hizo esa pregunta. Esto es todo lo que yo hice. Cuando tenía solo cuatro, cuatro años y medio de edad, de repente me di cuenta que no sabía nada. Entonces, si alguien me da un vaso de agua, simplemente miro el agua porque no sé qué es el agua. Bueno, sé cómo usar el agua, pero no sé qué es. Incluso hoy en día no sabes lo que es. Si encuentro una hoja, la miro durante cuatro o cinco horas. Si me siento en mi cama, me quedo mirando a la oscuridad durante toda la noche. Mi querido padre, al ser médico, empezó a pensar que tenía un... que necesitaba evaluación psiquiátrica. Entonces, este chico simplemente se queda mirando algo todo el tiempo. Mi problema es que miro esto y todavía no sé qué es. Así que no soy capaz de cambiarme atención a nada más. Si miro esto, solo miro esto porque todavía no he descifrado qué es. Así que si prestas suficiente atención, este universo abre sus puertas. Solo aquellos que prestan suficiente atención. Cualquier puerta que se haya abierto para ti en la vida se ha abierto porque has prestado atención a esa dimensión de la vida. ¿Sí o no? Esa es la única manera en que funciona. Ahora bien, si tu atención es tal que no busca nada, sino que simplemente está atenta, le presta atención a todo. No decide que un elefante es más importante que una hormiga. Solo le presta atención a todo porque esta es la naturaleza de la creación. Si miras a una hormiga, ¿le has prestado suficiente atención a una hormiga alguna vez? Yo pasé mucho tiempo con ellas. Créeme, es una de las mejores máquinas del planeta. ¿Sí o no? Si tuvieras un coche así, ¿sabes? Podrías recorrer todos los desiertos de California sin esfuerzo. Es una máquina muy fina, no es una cosa simple. Si le prestas suficiente atención a la hormiga, te darás cuenta. De que lo que sea que haya creado a la hormiga, no le prestó menos atención a la hormiga de la que te prestó a ti. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién demonios eres tú para decidir quién debe recibir más atención y quién menos? Es solo que tienes que agudizar tu capacidad de prestar atención. No algo en particular, sino simplemente prestar atención. Si prestas suficiente atención, ¿es cierto que este cuerpo, aunque le diste comida desde afuera, este cuerpo fue creado desde adentro? ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea la fuente de la creación debe estar funcionando desde tu interior, ¿no es así? ¿Lo es? Entonces, cuando no sabes cuál es la naturaleza de la fuente de la creación, puedes usar... En el idioma español, en la India tenemos muchas palabras. En esta parte del mundo, puedes llamarlo Dios. Es solo tu explicación para la fuente de la creación, ¿no es así? Ya que no tienes explicación para la creación, dices que Dios hizo esto. Nosotros tenemos mil nombres para eso, ¿de acuerdo? Pero, fundamentalmente, estamos tratando de explicar la fuente de la creación. En tu experiencia, ¿es cierto que la fuente de la creación de esta vida funciona desde tu interior? Si funciona desde tu interior, si está en algún lugar allá arriba y te lo perdiste, está bien. Si sucede desde tu interior y te lo perdiste, ¿no es una tragedia? ¿Hola? Si la fuente de la creación palpita en tu interior y no te has dado cuenta, ¿no es una tragedia? Así que toda mi vida y mi trabajo consisten en evitarles esa tragedia a las personas. Gracias. Muchas gracias.